No será nada raro ver que en las próximas semanas Cozumel comience a inundarse de nueva cuenta con artículos electrónicos inservibles, ya que el encargado del Centro de Acopio de Materiales Reciclables en la isla, Juan Angulo, dio a conocer que ya no estarán recibiendo ni un artículo electrónico hasta que le autorice la empresa encargada de sacarlos de la isla. Con lo anterior, este funcionario solo demuestra su incapacidad para implementar un programa que le permita recepcionar ese tipo de aparatos para que la isla no se vea nuevamente plagada de televisiones, computadoras, entre otros, en mal estado a las afueras de sus domicilios. Efectivamente, el de la ciudad de Chetumal me dijeron que en el mes de mayo-junio se hace otro programa como el que se hizo en noviembre para tratar de sacar lo más que sea posible. Yo sí quiero invitar a la ciudadanía que si tiene artículos como son computadoras, que no los tiren en los patios baldíos, que los mantengan a donde los tienen y cuando se abra la campaña se los recepcionamos. Sí, estas son las instrucciones que tengo de la ciudad de Chetumal por medio de la empresa que hace la campaña de los aparatos electrónicos. Para ayudarnos en lo que es el medio ambiente de la isla, sí, yo les pido el favor de que si tienen una televisión y no la estorban, pues que la dejen en su casa y cuando se abra la campaña se los recepcionamos. Pero si está saturada su casa y no tiene donde poner una televisión, pues con mucho gusto se las vamos a aceptar y ya nosotros buscaremos cómo acomodarla para poder darle un destino final seguro. Con imágenes de Julio May reportó para Notivisión, Landi Vera. Gracias. 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 Gracias.